Yo soy el licenciado Ángel Rafael Ogando Luna, abogado y relojero, asimilado militar de la Fuerza Aérea de República Dominicana Tengo 72 años y mi trabajo aquí es darle mantenimiento al reloj de la torre y al del comandante general. Lo que más me apasiona es que el reloj esté exacto tanto el de la torre como el del comandante general, que hasta ahora yo lo mantengo con exactitud. Bueno, una anécdota. Bueno, al principio cuando yo desarmé el reloj para reparar lo que tenía grasas sucias, las agujas se quitaron por fuera como una grúa y se guardaron. Después que yo terminé de armar el reloj, las agujas aparecían. Se hizo una investigación y todo el mundo se asustó, pero las agujas al final aparecían. Se estaban guardadas como en un almacén y las traje en las agujas de B. Hasta la fecha he trabajado para diez gestiones diferentes y he conocido diez comandantes generales. Mi legado se lo dejo a mi hijo Ángel Rafael O'Gando, que también fue militar aquí, y a la juventud que siga siempre el buen ejemplo. Hay muchos buenos hombres que han dejado un gran legado, así como Duarte, y que no sigan los malos ejemplos porque eso solo lo lleva al fracaso. Yo soy Ángel Rafael Ogando Luna y soy el corazón de la Fuerza Aérea de República Dominicana. ¡Gracias!